Aquí están mis cosas gente, bueno por fin las hemos conseguido de regreso Y esto me alegra la vida, ¿por qué? Porque podemos comenzar el video En serio, ¿voy a grabar? No sé, venga vamos a darle Muy buenas todos, cubitos del señor, ¿qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Minecraft Y en esta ocasión estoy por aquí probando mods, se podría decir Estoy probando un paquete de mods que quiero utilizar en alguna serie Futura serie, así que dije ¿por qué no? Vamos a probarlo Hasta ahorita he metido los mods que más me han llamado la atención Los mods que tengo que más me llaman la atención Pero me haría falta equilibrarlos con algún mod de enemigos más fuertes Aunque sinceramente antes de comenzar a grabar pues era de noche en el servidor Y me mataron, así que bueno está un poquito equilibrado Porque morí, morí comenzando se podría decir Bueno de hecho no tenía en mente grabar No tenía en mente pero al mismo tiempo sí porque dije Venga vamos a grabar un poquito Vamos a grabar un poquito esto, yo sé que les va a gustar Espero que les guste y ya saben dejen muchos likes Porque se viene lo chido, se viene lo épico Miren, antes ustedes habían querido tradear con una oveja Pues ahora se puede tradear con una oveja Y miren por uno de trigo te da 7 de lana blanca O por uno de lana blanca te da 9 de cordero cocinado Eh bueno yo no sé pero esta oveja va a caer más rápido que nadie Eh se me perdió una espada Se me perdieron cosas Yo tenía una espada ya de piedra Y ahora ya no tengo mi espada de piedra Eh que es esto, un zorrito blanco Ah que bonito, un zorrito blanco Bueno, bueno ¿Dónde se quedó mi espada de piedra? ¿Alguien la ve? Ya no tengo espada de piedra eh Bueno tenía más cosas antes de comenzar a grabar A ver, adiós Ahora con la otra oveja podemos conseguir comida Se me perdieron cosas eh gente Bueno es que tardé unos minutos en En venir ¿Y dónde están las ovejas? Ahí están las ovejas Ahí están las ovejas Y prácticamente con cualquier mob del Minecraft puedo comerciar Y pues miren me da pues por uno de lana Me da 7 de cordero cocinado Y también pues obviamente experiencia Por eso tengo estos filetes que ya he intercambiado pues con algunas ovejas ¡Muere! Y ahora voy y intercambio con esta otra Es que este es un no parar eh Puedo ahora intercambiar ¡Oh! Una oveja de estas especiales Miren esta oveja es especial Es una oveja de madera O sea esta oveja Bueno es increíble esta oveja Con esta oveja no puedo intercambiar Pero lo que si puedo hacer es eh Matarla Porque no tengo tijeras Pero con tijeras Le podría quitar esta madera que tiene La maté Uy pobre oveja eh Pero me dio madera Me dio 3 de troncos de acacia Aunque vale más la pena farmearla O sea tenerla en tu huerto Y con esa oveja pues estar consiguiendo madera a cada rato Porque comen pasto Les vuelve a crecer el pelo Y vuelves a tener madera ¡Más madera gratis! Esta es madera gratis para nosotros Necesito hierro ya Necesito hierro para hacerme unas Unas tijeras Porque esto es madera gratis gente Se los estoy diciendo Se los digo y se los confirmo Bueno Yo creo que ya podemos comenzar Una buena serie Miren acabo de matar a la pobrecita oveja Lo malo que como no es compatible con el mod Pues No son compatibles los mods Bueno si son compatibles Porque los hice ser compatibles Este A esas ovejas no les puedo comerciar nada Pero las puedo matar Miren ahí está mi espada ¿Cómo llegó ahí a mi espada? ¿Ahí morí yo? ¿Por aquí morí yo? ¿O alguien se llevó mi espada y aquí quedó? Es mi espada tal cual eh Que bonito He recuperado todo lo que tenía Bueno También puse el mod Con el que puedo spawnear Cajas Y herramientas de madera Ahorita Podría hacerlo de herramientas de piedra Que es lo que voy a hacer Porque ahorita ya tengo herramientas de piedra Makoto que cosas estas diciendo No lo se Que quiero ir a una mina Quiero ir a una mina ya Y donde estoy Estoy en medio de la nada A ver un lobo Que se puede intercambiar con un lobo Con un lobo Intercambias vallas dulces Y te da una correa O puedes intercambiar vallas dulces Y te da conejito cocinado Conejo Que bonito eh A ver necesito irme ya a una cueva Y no se donde hay una cueva Pero Un cerdito A ver quiero ir por el cerdo El cerdo que da Debe de Ah ya Ya intercambie con el fuera de cámara Osea antes de empezar a grabar Intercambie con el y da chuletas Lo matas y te da Chuletas obviamente No pero Por una zanahoria Te da Seis chuletas cocinadas Es increíble Miren de hecho aquí las tengo Tengo siete Siete chuletas Bueno No se porque estoy subiendo Pero creo que arriba Encontraré lo mas interesante Del mundo Y voy a quitar la musica Porque no me acuerdo Si esta musica Tenia copyright Pero es la que viene Con el pack de los dragones Y no puedo meter El pack de los dragones Y quitarle la musica De los dragones Quiero que Que se quite A ver aqui hay algo Un cerdito Que se va a ir al mercado Miren esta es una cueva De estas enormes Oh toma No lo mate Muere cerdo Era un cerdo bebe No da comida A ver A comer Vamonos aqui a la mina Porque pues queremos minar Queremos ser todos unos mineros Y como siempre Romper el pico en el hierro Y en el carbón tambien Asi que bueno Tambien tengo Otro mod Que queria meter Que añade Como No se Como ochorrosientas Armaduras Tipos de armaduras Algo me esta matando Un niño Los niños El papá En la madre El niño y el papá Muéranse ya No por favor Por favor Te me mueres ya Que miedo El niño y el papá De repente Me sacan un susto De aquellos A ver Makoto Vuélvete chetado Ya rapidito Que puedo Con este paquete De mods Puedo volverme chetadito A ver Esto me lo voy a llevar Porque es Es interesante Después hacerles cambios También puedo tradear Con los zombies Gente Esto es algo Nunca antes visto En minecraft Bueno Tal vez si lo hayan visto En algún canal De minecraft Pero Ustedes digan que no A ver Por aquí me llevo esto Tenemos bolitas de nieve Tenemos carbón Esto me hace falta Les estaba diciendo También tengo un mod Que creo que puedo meter aquí Que añade como 800 tipos de armaduras Pero no sé Si Tenga conflictos Con algún otro mod De los que ya tengo Además que Este El mod Del de los huevitos Al final Terminas con huevitos De nederita Y esos huevitos De nederita Te dan armadura De la chida Armadura de la De hacker Armadura hacker Se llama creo Así que Tampoco es que me haga Mucha falta Meter un mod De armaduras Pero simplemente Porque queda estético Que de repente Te puedas hacer Pues armadura De carbón Armadura De 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 Lapislazuli Armadura De esmeralda O cosas así ¿No? Lo mismo con las armas Pero El mod de las armas Ese si no lo puedo poner Porque está Bugueadísimo O sea Si meto Mods de armas Se me buguean Se me buguea el mapa Literalmente Así que Bueno Ya están Ya tengo carbón Por cierto Podría ir bajando Pero antes Creo que ya voy a empezar Me a hacer cosas útiles Como que Makoto Como esto Uno Horno Vamos a empezar a quemar Todo esto Para que vean Lo chido Madre mía Makoto Como nos Enseñas cosas Lo sé Y como les decía No sé si vaya a ser serie Ya ahorita Podría Esto ya podría ser El inicio de la serie O Esperarme a que haya Más gente conmigo Miren Creo que esta Esta no tengo necesidad Esta es distinta ¿No? Si esta Esta es la buena Esta no necesito Quemarla Sino que con esta Ya se hacen los huevitos En cambio La otra piedra Como sale Cobblestone Pues con esa No se hacen los huevitos Pero con esta Si Se necesita Quemarla Cobblestone O esta Que no sé Ni como se llama Como se llama Andesita Andresita Esta La Andresita Siempre es Super bonita Que no sé Si existe el nombre Andresita Pero ya van Varias series Que lo digo Uy En la madre A ver Yo creo que ya Con esta Andresita Tendría suficiente ¿No? Pero queremos Más Uy Casi Casi Me hunde La vida A ver Muchos no les gusta La Andresita A mi en esta serie Me da la vida Si Makoto Si ¿Por qué? Porque ahorita Lo van a ver Tranquilos Tranquilos Que me estoy tardando Pero yo siempre Soy de recolectar Bastante Para tener Para el futuro Soy como Una ardillita Soy como El típico Ardillito Ardillito Ardillísimo A ver Ya estoy ahí Es que me encanta Verme así Porque soy El típico Ardillito Que no para De recolectar Minerales Bueno Ahora sí Ya está Era para todo Lo que quería Ser el F5 Aquí Mesa de crafteo Mesa de crafteo Con esto Lo ponemos Por aquí Ya puedo hacer La de esta De los huevos De piedra Esto ya me sirve Voy a utilizar Uno creo Porque me sirve Como les estaba diciendo Y después Me haría falta Tal vez Una fogata Una fogata O un horno Un horno Mejor ¿no? Ya que estamos Mago 2 Me podría hacer Incluso un ahumador Para cocinar Para cocinar La carne Más rápida Nos hacemos Un ahumador Ya que estamos Y Pues poco más Yo creo que ya Con esto Soy feliz Si Makoto Si Somos felices Porque comemos Ya estoy escuchando Bichos No me gusta Escuchar bichos A ver Una cama Eso sí Me haría falta No Nada más Tengo dos De oveja Dos de oveja Dos de oveja Tengo dos de oveja Me hace falta Una cama No puede ser Tendría que haber salido Por una Me voy a quedar aquí Eh Spawne el huevo Spawne el huevo Ya Makoto Spawne tu huevo Aquí Ya está Y con esto nos da Herramientas chetadas De piedra Que es mejor que la porquería Que tenía pues ahorita Como por ejemplo Un hacha de estas Eh Semillas de calabaza Esta de piedra Esta de piedra Todo eso de piedra Se puede ir a la porra Ya no lo queremos Y tengo lana gris Pero no me sirve Necesitará ya lana normal Quería el ahumador Para algo Pues para ahum Ahumar la carne Ahí está Y que esto nos da Nos da luz Y esperanza Porque tengo que bajar Ahí hay algo Eh Ahí hay algo feo Bueno Así cocina más rápido El ahumador Eh Hay que decirlo Bien 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 Ahora me haría falta Encontrar oro y hierro Oro y hierro Ah y también tengo la evolución De este paquete De mods Por así decirlo La evolución Se cayó algo eh Eh Este El paquete De No me acuerdo Como se llama Craftable Algo Este El que te da Los huevitos Chetados Este mod Lo tengo Lo tengo Tengo la evolución O sea El paquete Número dos Pero vi que Te da cosas Demasiado Pero demasiado Opes Por ejemplo Puedes hacer huevitos Que no se hacen Como estos O sea Estos huevitos Son de piedra De hierro De oro Pero en cambio La siguiente versión Te da huevitos De De esmeralda De obsidiana De Netherrack ¿Cómo se llama? No De Enstone Y de De otras cosas ¿No? Que no te dan En este paquete Pero en el otro paquete Pues te las dan Para que compres El otro paquete Entonces lo compré Lo probé Y está demasiado roto O sea Si este ya está roto El otro está demasiado Demasiado Ope Así que por eso Pues no lo Ocupé A ver Ya tengo por aquí comida Y Yo creo que Debería de irme ¿Nos vamos? Nos vamos gente Picamos aquí esto Picamos aquí esto Talamos aquí Este otro Y la espada Yo creo que también Voy a ponerme Mi otra espada Como les digo No nos da espada No nos dio Una espada De las chetadas No me da igual Miren Me voy a la mina Porque ahorita Cuando Cuando es de noche Lo mejor que puedes hacer Es meterte en una mina Pero no en una mina Como esta Esta es una mina Minota Minote Morenote Este es el minote Que debería yo Estar antorchando Para que ustedes vean La epicidad Para que vean Como ahorita Me van a dar un flechazo Y me voy a caer A ver Ya está Me llevo esto Me llevo más carbón Y vamos a seguir bajando Sin miedo al éxito Tal vez un poquito Si tengo miedo Viene un zombie Por el agua En la madre El zombie acuático Le llamaban No sepa donde ir Por aquí Vi un zombie acuático Estas ahí Zombie Allá hay una araña Voy a bajar Como quien no quiere la cosa Pero si Bajo Y me cargo Una araña Muere Muere araña Muere ¿Quién me está matando? Un esqueleto Un esqueleto Desde la distancia Los esqueletos Son mi perdición No la araña no La araña es mi amiga Que se maten Ese zombie Y esa araña Digo y ese esqueleto Bien 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 Ya está Ya cayó Ahorita bien hecho zombie Bien hecho Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Que grande Como vengo a ayudarle al zombie No en la madre Tiene la posición Ventajosa el desgraciado Bueno pues ya está Sobrevivimos Y se puede tradiar Con los creepers Gente Por si no lo sabían Puedo tradiar Con este creeper Ya vieron En la madre Y así Es como se termina Esta serie Gente Bueno Espero que les haya gustado ¿Cuánto llevo De grabación? No 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 Makoto ¿Dónde te sentaste? Eh No me jodas No me jodas Un montón Ya saben Ya saben Si quieren que continúe Con esta serie O que Que continúe con esta serie Simplemente dejen muchos likes Compartan este video con sus amigos Suscríbanse Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao